Ok, hoy te voy a dar la solución, lo que te voy a dar es una, como siempre digo, es una pepita de oro que te va a servir un montón, que si te dedicaras solo a lo que va a hablar, a desarrollar este tema si solamente te dedicaras a esto, no sabes la cantidad de dinero que vas a hacer El tema que voy a tratar el día de hoy, yo sé que ustedes lo van a ver día a día, por donde viven, por donde están y lo único que voy a hacer es transmitirles, hacerles recordar y que inversión importante pueden hacer en estos inmuebles abandonados Lo voy a desarrollar y sé que ustedes se van a dar cuenta de que inmuebles me estoy refiriendo y no saben ustedes el dinero que pueden hacer con estas inversiones que les voy a contar Bien, vamos a empezar Por donde ustedes viven o por donde transitan, en cualquier parte del Perú, en Latinoamérica, en cualquier lugar ustedes van a encontrar esos inmuebles abandonados ¿Qué son los muebles abandonados? ¿Cuáles son? El concepto abandonados es cercado, nadie vive allí, está, ustedes se dan cuenta porque está todo sucio Se nota que si es una tienda comercial, está abandonada, los papeles están por debajo de la puerta Mucho polvo, está sin uso, muchos años, o sea, estamos hablando de más de 3, 4, 5 años, mucho más Pueden ser fábricas, pueden ser locales comerciales, pueden ser inmuebles O pueden ser urbanizaciones que ya tienen 15, 20 años, 30 años que se han constituido estas urbanizaciones Y sin embargo ustedes van a ver una pared que cierra un terreno Es decir, un terreno que no se ha construido absolutamente nada y está cerrado Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de esos terrenos? ¿Quiénes son de esa tienda comercial que hace 5, 6 años no se abre? ¿Qué hay detrás de todo ese... te parece raro de cómo no lo alquila, cómo no lo usa, cómo no lo vende? Son pensamientos normales que se nos vienen a la cabeza Y entonces, quien les habla, se ha dedicado a investigar sobre esos inmuebles Es decir, no solamente he pasado por ahí, sino con estos años de experiencia que les he dicho que son 15 años Puedo hacer una estadística con mucha seguridad a quién pertene esos inmuebles Y cómo ustedes pueden adquirirlo, y a precio baratísimo Pero les voy a dar mayor información todavía de otras cosas que ustedes desconocen Y que es tan valiosa la información que les voy a dar Que estoy seguro que si se quedan hasta el final Van a decir, no lo sabía Qué gran negocio, doctor, y gracias Bien, les voy a comentar Casi el 80%, miren lo que estoy diciendo Casi el 80% de esos inmuebles cercados Que están en esas urbanizaciones que tú conoces Aquellas tiendas que tú estás recordando por donde tú pasas Y estás cerrado, llena de polvo Abandonado Abandonado en términos de que nadie vive ahí Ojo, porque en México, que también nos escuchan El término abandonado Ahí lo utilizan más por deshaciado Descuidado Que no lo pintan A eso lo llaman abandonado Entonces dicen inversiones o inmuebles abandonados Pero eso para mí tiene otro concepto Es otra forma de ver De analizar Me estoy refiriendo a inmuebles deshabitados totalmente Que tú ves, es una casa Que nadie, esos dos pisos Que nadie, nadie, nadie está viviendo allí Que está lleno de polvo Mala hierba Fábricas Tiendas comerciales Casas playas Que ya no los usan 5 o 6 años Ya tu imaginación Ya captó uno o dos inmuebles A ver, díganme a algunos que sí Quiero, quiero, quiero que me escriban Quiero hacer una interacción Díganme si alguno ya Ya captó ese tipo de inmueble Por la organización donde va Por donde trabaja Siempre pasa por ahí Y está cercada de ladrillo Y dice, ¿por qué? Si es una organización Una organización totalmente terminada ¿Por qué existe ese inmueble? ¿Sí? Bien Este Casi la mayoría de estos inmuebles Se escribe muy bien Se escucha muy bien Ok Casi Casi estas Este Casi estos inmuebles Muchos pertenecen A herederos Pero muchos herederos Es decir Casi la mayoría de estos inmuebles Pertenecen a 15 20 herederos 10 herederos De 10 herederos para arriba Que no se ponen de acuerdo Que ya no están en el Perú Que cada uno tiene su casa Que la que vivía Si es una casa Una tienda comercial Probablemente la que vivía ahí O atendía a esos arriendos Este Ya se murió Y entonces no hay quien los sustituya No se ponen de acuerdo los herederos Están muy distribuidos Y como están muy distribuidos Entonces optan por Por abandonarlo Así de simple No se preocupan Pero que tienen un propietario Si tienen un propietario Tienen un propietario Pero pasan años y años Y ahí está Tú lo ves igualito Todos pintan Todos arreglan su jardín Todos hacen mejoras En sus casas En sus departamentos Pero esa es la única casa Que está abandonada Puede ser Que cada 6 meses Venga alguien a entrar A verlo A ver si es que no la han invadido Puede ser Pero está abandonada En general O sea Desinterés total Por alquilarlo Desinterés total Para venderlo Pero ¿Por qué no lo venden? Porque no se ponen de acuerdo Pues los herederos Porque probablemente Entre ellos tampoco Hay comunicación fluida Porque probablemente Pertenecen a un matrimonio Y a otro segundo compromiso Y a otro tercer compromiso Es decir La cosa está bien complicada Y entonces Nadie arregla Nadie invierte Y esa casa sigue Un incentivo Te dan Te dan creo El 20 o el 30% Del patrimonio De esa persona O de esa familia Entonces casi siempre El Estado sale ganador Porque la gente Para avisando Acá hubo un proyecto Pero no No lo aprobaron En el Congreso Creo que eso fue Hace dos periodos Pero no lo aprobaron Entonces acá Pues nadie avisa Nadie dice nada Acá hay muchas personas Que se mueren Este En forma violenta O Y no preparan Como ya les he dicho Ustedes saben Que acá no hay La idiosincrasia De hacer testamentos Entonces mueren las personas Dejando su patrimonio Y muchas veces Ya no tienen a quien heredar Parejas Adultas Que no tuvieran hijos Personas Este Solteronas O solteras O solteros Que compraron patrimonio Y se mueren Y ya no tienen familia Y eso A quien queda Abandonado Abandonado Entonces probablemente Algunos lo invaden Los que saben Y otros no Lo invaden O sea Se meten Sin ningún título Y ahí queda Y otros inmuebles Este No están regularizados Sus Sus papeles Porque son de escasos Recursos económicos O por simple dejadez Porque ¿Por qué dejadez? Porque A veces son 15 herederos Nietos Está el nombre del abuelo A veces la casa No han hecho la declaratoria De herederos Si a eso le agrega De que de repente El apellido Está mal En algunas 2-3 partidas Uno nomás quiere que gaste El resto no O sea Un caos interno A nivel familiar Donde no se ponen de acuerdo Y dicen Lo dejan Lo dejan abandonados Pueden ser de clase media De clase alta Clase baja El que es de clase baja No hay recursos Para solucionar el problema Y todos divididos El que es de clase media Hay recursos Pero no se ponen de acuerdo Y dicen ¿Yo por qué tengo que gastar Por los demás? Si al final A mí me van a dar Me van a dar solamente La parte que me corresponde Y entonces Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y sigue esa tienda abandonada Sigue todo abandonado No tienen asesoría legal Porque también cuesta el abogado Etcétera Etcétera Y si es clase alta No les interesa Pues esa tienda Esa propiedad Total tienen dinero O sea Yo trato de explicar Lo que hay detrás De lo que está sucediendo De esa casa abandonada De ese departamento cerrado De repente Tú vives en un edificio O conoces un familiar Dice Oye ese departamento Ya pasó como 5 o 6 años Y está abandonado Nadie lo ocupa ¿Cierto? O esa fábrica O esa pequeña industria O ese puesto de mercado O esa playa Donde tú dices Que raro Han pasado 8 temporadas 5 temporadas Y nadie viene a ver esa casa Está empolvada Pues bien Y por último Para desarrollar el tema Y aquellos lugares Donde tú pasas Una avenida principal Y Una avenida principal Y Y notas que Que están cercadas O sea Están con pared cerradas Años y años terrenos Que no se construyó nada Y esa urbanización Tiene 20 30 años 10 años Y tú dices ¿Quién es el dueño De ese terreno? Qué loco ¿Por qué no invierte? ¿Por qué no lo vende? ¿Por qué? Ok Hoy Te voy a dar la solución Lo que te voy a dar Es una Como siempre digo Es una pepita de oro Que te va a servir Un montón Que si te dedicaras Solo a lo que Que va a hablar A desarrollar este tema Si solamente te dedicaras A esto No sabes la cantidad De dinero que vas a hacer No te imaginas La cantidad de dinero Que vas a hacer Porque te voy a decir Cómo adquirirlo Cómo buscarlo Te voy a hablar Algunas normas Del código civil Para que sientas El respaldo De lo que voy a decir ¿Ya? Como sabía que el día De hoy en la noche Iba a tratar este tema Hoy me vine Por la Por la católica Tuve que hacer Un tema ahí Y me vine Por toda la avenida Bolívar O sea Desde donde empieza El comercio Para los que viven Para los que viven En Lima Hasta la avenida Brasil Todo Bolívar Ya se ubicaron ¿Verdad? Correcto Todo Bolívar Desde la cuadra Uno No sé hasta qué cuadra Hasta la Brasil Todo Bolívar Para observar En esa avenida Cuántas propiedades Estaban con las características Que estoy diciendo yo Solo en esa avenida Había entre 4 o 5 Una estoy dudando Pero 4 si estaban abandonadas No anoté exactamente Cuál era la dirección O qué avenida Para darle el dato Estuve en la mañana por ahí Pero solamente imagínense En esa avenida O sea Manejando y mirando Acá hay una Acá hay otra Abandonada Tienda cerrada Empolvada Más es el polvo Que la Que la Que la pintura Porque ya no se nota Una casa abandonada De dos grandes Dos pisos y medio Pues bien Ahora te doy Te digo Ah Y para darte otro dato Mira El remoto En En Pisco Fue en el año 2007 He estado en Pisco Recién Creo que hace 4 meses O 5 meses Es decir Después de 10 años Mira lo que estoy Diciendo 10 años Del terremoto Es decir Cuando Pisco Se destruyó Y créame Que solamente El poco El poco Por el Por las pocas avenidas Que he cruzado Plaza de Armas Que son poquísimas No me he paseado Todo Pisco He visto Varias casas Casas Terrenos De 180 metros 170 Todavía Cercado Todavía Cerrado Con pared ¿Quién lo hizo eso? La municipalidad Para que no se vea feo Te imaginas Todo destruido Ahí Mirándose No La municipalidad Puso paredes Paredes así Provisionales Y los pintó De blanco Para que no se vea feo Han pasado 10 años 10 años La pregunta Del millón ¿Quiénes son los propietarios? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué ha pasado 10 años Y todavía no regresan A vivir ahí? ¿Por qué no lo venden? Yo si tengo la respuesta Tengo la respuesta Que se lo voy a dar Mucho de esas propiedades Voy a Voy a imaginarme Muchas de esas propiedades Fueron abandonadas ya Totalmente Es decir No me interesa Porque Sus hijos Los sacaron de ahí Probablemente vivía solamente Papá, mamá Mayores de edad Y dijeron Vente a vivir acá Vente, vente Ya ¿Para qué te vas a quedar Ahí en pico mamá? Se destruyó todo Se cayó la casa Y si tú a eso le agregas Que haya fallecido Un familiar Un hijo Una mamá Un hermano Ya no solo es la casa Es el dolor Es el recuerdo Tú vas a construir O sea Vas a reconstruir Vas a ponerle cemento Vas a invertir En un lugar Donde te causa dolor Obviamente que no Tú te vas de ahí Ya no me interesa Ya Por lo que me quedaba Que eran mis pocos bienes Que son la casa El terrenito Que tenía ahí construido Si se me cayó Si ya no me sirve Entonces para qué Me voy a quedar Me están siguiendo ¿Para qué? Entonces allí en pico Hay para invertir Me estoy saliendo un poco Del tema no tanto Porque estoy hablando De esas casas abandonadas Hay para invertir Hay para invertir Regular en pico Ya ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Ahí viene el tema ¿Qué tienes que hacer? A ver Primero Vamos a descartar No estoy promoviendo invasiones No estoy promoviendo usurparte No estoy promoviendo eso Una clare ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Y ahora me van a escuchar Primero Tomas nota Si es que no tiene el letrerito ¿Qué avenida es? ¿O qué manzana? ¿O qué lote es? Tomas nota Del costado del colindante Del lado izquierdo Y del lado derecho De su dirección Vamos a suponer Si es Girón Lambayeque 3918 El colindante Debe ser Girón Lambayeque 39 26 ¿Por qué tienes que tomar nota de los dos? Para que con esa información Te vayas a la municipalidad que corresponda Para que en su cuadro Porque ellos tienen su propio catástrofe De su distrito Puedan ver en el medio Quien es El que A quien Quien pertenece O quien está declarado allí Correcto Puede estar declarado el abuelo El bisabuelo Pero ya tienes una pista De saber A qué familia Le tocó O era el propietario De ese terreno Una vez Que has ubicado el nombre Ahora tú me dirás No, pero en la municipalidad Este Van a decir que tengo que tener Carta poder No dan información Es verdad Algunas Son muy estrictas Pues vas a tener que buscar Un amigo Alguien allí Que pueda ver en el sistema Una manera informal No sé Pero El peruano Se le ingenia El peruano se le ingenia Tienes que ver Esa manera En el peor escenario De que No puedas conseguir De esa manera Entonces hay que hacer Una búsqueda De catastro Que es más caro En registros Públicos O sea Una búsqueda Catastral Porque ojo En nuestro país En registros públicos Solamente puedes hacer Búsqueda Por nombre De la persona Por propietario Es decir Si tú quieres saber De Juan Pérez Cuántas propiedades Tiene Solamente por el nombre Pero no puedes ir Por la dirección Por tanto Ahí tienen que levantar Todavía un plano Descriptivo El lugar O sea Por eso decía Que hay una mayor inversión Es un poco más engorroso Y de esa manera Identifican Quien Figuera en registros públicos Como propietario De ese terreno Que tú estás interesado De esa casa De ese departamento Si El tema es averiguar Quien era propietario Y el nombre Probablemente De repente Los vecinos Los colindantes Saben el nombre De la familia El nombre De la abuelita Que murió Saben Tienes que tener Esa pista Con esa pista Que tú tienes El nombre De quien era propietario Quien aparece Entras a RENIEC A RENIEC O entras A RENIEC A buscar A buscar Este Perdón Te vas a registros públicos A sacar una partida Registral A buscar Si efectivamente Está nombre inscrita A la partida Y si tú logras Conseguir esa partida De ese inmueble Al nombre de esa persona Bingo Bingo Ya Ahí va a estar La historia De ese inmueble Ahí te vas a dar cuenta Después que ya tienen Los nombres De los esposos O la persona Te vas a RENIEC En Perú Es RENIEC No sé dónde es En otros países Porque sé que me están Viendo de Colombia Me están viendo De México De varios países Latinoamericanos Y contados Algunos de países De Estados Unidos Algunos latinos Lo sé Se comunican conmigo Entonces RENIEC RENIEC Declaratoria De herederos Toma nota Haces una búsqueda De declaratoria De herederos O testamento Puedes haber dejado Testamento O declaratoria De herederos Si el bien Está en Lima Si está en Apurima Tienes que hacerlo En Apurima Y así sucesivamente Cada país También Como corresponda Hacen una búsqueda Con eso ¿Qué vas a conseguir? Vas a conseguir La pista De los herederos Quienes han sido Declarados herederos Una vez que conseguiste Si es que ha hecho Su declaratoria De herederos Ya conseguiste Eso Vamos a suponer Allí ya Entras a buscar En RENIEC El nombre De cada uno Vas a encontrar Su dirección Te van a dar Su dirección O en Facebook Miren Le estoy dando Unas pepitas En Facebook Puedes buscarlo Y como nadie Le interesa Puedes ir comprando La cantidad De derechos Ya son De los que han ido A la conferencia Saben Comprando A los que puedas Muy barato Porque el tema Está abandonado Así que Quien va a poner El precio Eres tú Quien va a poner El precio Eres tú Porque ellos Ni saben Que valor Puede costar Su 2% 5% Ahí tienes que hacer Un estudio Un estudio A ver que porcentaje Tiene cada uno Hacer un cuadro Quienes son los hijos Quienes son los nietos Tienes que hacerse Todo un trabajo Ahí De saber Que porcentaje Tiene cada uno Y esa persona Cuando tú des con uno Y te abra la puerta Ese uno Te va a abrir Del segundo Te va a pasar La voz De que familia Más tiene Etcétera Etcétera Que tienes que invertir Para sanear De repente Tienes que hacerle La declaratoria de los De alguien de ellos De repente Basta que te contactes Con un interesado Basta uno Que haga la declaratoria de herederos Si es que no se hizo La declaratoria de herederos Basta uno No importa Los demás Si no firman Es decir Para solicitar La declaratoria de herederos O sucesión intestada Basta uno Que firme Y se junta Todos los Los documentos Que hubiere Hay que sanear Muchas veces Esos inmuebles Y Comprar Ahora viene La parte más interesante Estamos hablando De inmuebles Desocupados Nadie habitando Donde tú Tocas la puerta Y lo primero que cae Es cantidad de polvo Donde tú Misma película Así que Donde abres la puerta Y suena Igualito A esos inmuebles Me estoy refiriendo Abandonado Departamento Casa Playa Tiendas Comerciales Donde no hay nadie ¿Sabes qué te voy a decir? Que basta que seas Copropietario Escúchame acá Lo que te voy a decir Basta que hayas adquirido 1% La ley no dice cuánto 2% 10% 20% Ya eres copropietario Mira lo que estoy diciendo Ya tienes la condición De copropietario Estamos hablando De que Compres Inscribas tu derecho En registros públicos Y te juntes Y te juntes con los demás Es decir Los demás son 10 Tú comprates a 2 Ya Tú los reemplazas Esos 2 Correcto Basta con que ustedes Adquieran Un 1% 10% 20% 20% 30% Tenga su escritura Pública Su escritura Su testimonio Hayan escrito Su derecho En registros públicos Para que ustedes Puedan tomar Posesión De ese terreno De ese departamento De esa casa playa Sin ningún problema Porque ustedes Entran en la condición De copropietario Porque ustedes No están violentando Nada Absolutamente Nada Porque nadie Está viviendo allí No tienen que pedir permiso Entran como copropietario Dice la ley Que cualquiera De los copropietarios En caso Que no hubiera Acuerdo Ni judicial Ni entre ellos Puede asumir La administración Del local Del inmueble Del terreno Me dejo entender Entonces Ustedes Pueden entrar A usar El bien Con el 1% Con el 5% O con el 10% Quedó claro Pueden entrar A usar Pueden Pueden Traer A un policía Para que haga La constatación De posesión Con su título De copropietario No hay ningún problema Es decir Pueden usar Pueden usar Lo de cochera Pueden usar Lo de playa Lo que fuera Si le viene A reclamar Un copropietario Pues cómprale su derecho Si por ahí Aparece otro Queriendo reclamar Cómprale su derecho No te puede sacar A la fuerza No te puede sacar A la fuerza Porque tú estás En posesión En posesión legítima ¿Sí? A ver Voy a leer Artículo 973 De nuestro código civil Dice Administración directa Por copropietario Cualquiera De los copropietarios Puede asumir La administración Cualquiera No dice El porcentaje No dice Que tiene que tener El 50 El 30 No, no Cualquiera Puede asumir La administración Y emprender Los trabajos Para la explotación Normal del bien Si no está establecida La administración Convencional O judicial Y mientras no sea Solicitada Alguna de ellas Es decir Si no hubo Acuerdo Para la administración No hubo Mandato judicial Y si tú eres Un copropietario Que ha comprado El derecho A uno De los copropietarios Te sustituyes En su posesión Y eres otro Copropietario más Por tanto Puedes asumir La administración Que viene otro Copropietario Y hoy eres Usurpador No eres Usurpador No eres Usurpador No hay delito De usurpación Ahí porque tú Has comprado Y tu derecho Te ha inscrito En registros públicos Acá está Pueden hacerte La denuncia Acá está Yo soy Copropietario El policía Va a decir Ah no Este tema Ya Civil Arreglen Sobre el problema Civil Esto no es Nada penal Quiero que quede Claro No estoy Promoviendo Invasiones Estoy promoviendo Compra de derechos Y mientras que Solucionas El problema Judicial Mientras Solucionas Tu juicio De división Y partición Mientras que Eso puede Demorar Dos años Y después Dos o tres años Porque de repente Tienen que notificar Al extranjero A los otros Copropietarios En fin Todo un tema Tú puedes estar Disfrutando del bien Todos los copropietarios Tienen derecho a disfrutar A usar del bien Mientras no te reclamen Mientras Y si alguien te viene A reclamar Que también es copropietario Tú estás en posesión Como copropietario Por tanto O puedes darle Su espacio a él Si deseas O simplemente Llegar a una negociación Para comprarle Su derecho De copropiedad Total Todo esto Lo que estoy hablando Es un tema Estrictamente civil Entonces Te estoy dando Información valiosa De esa manera Es comprar una parte E ir solucionando Después Después Este En la compra De los demás derechos Y iniciando La acción judicial Bueno El tiempo Por aquí No te voy a explicar En detalle Cómo se hace Un juicio De división Y partición Y cómo se soluciona Eso Eso normalmente Lo hago En la conferencia Pero quiero que quede El concepto claro Se trata De inmuebles Desocupados De inmuebles Abandonados Ya le dije Mi experiencia Hoy Pasé toda la avenida Bolívar Y encontré Cuatro o cinco Ustedes pueden repetir Lo que yo hice Y así pueden pasar Por varias avenidas Por su zona Y van a encontrar Averíguense Averíguense Quién es el propietario O quién aparece En la municipalidad O en registros públicos Tercer lugar Una vez que están Averiguados Vean si hay que sanear Si hay que sanear Si los documentos No se hizo La creatura de herederos Ahí te vas a dar cuenta Porque está abandonado Si el señor está En el extranjero El propietario está viviendo Comunícate por Facebook Ubícalo a la familia Por los apellidos Por los dos apellidos Saca En registros públicos Si es casado Si es que tiene Un partido de matrimonio Porque hoy Todo está centralizado En Renier Busca de repente Quién es su esposa Etcétera Hay mil maneras Hoy en día Con la información De poder buscar Después de eso Comienza a comprar Derechos De repente Poquito Como la casa está Dejada Abandonada Puedes entrar Puedes alquilarlo Puedes ocuparlo Puedes sacarle provecho Porque como copropietario Tienes derecho Al disfrute Al uso del bien Si lo demás No lo están usando Pues tú puedes usar Sin problema alguno Esa propiedad Bien señores Servidos Creo que estoy aportando Algo importante Para ustedes Mayores detalles Mayores cosas Me pueden escribir Estoy para servirles En cualquier tipo De asesoría Que ustedes deseen Y quiero lanzar Mi cherry Espérense un momento A ver En Lima En Lima El día Viernes 9 de junio Vamos a estar De 7 de la noche A 11 de la noche Dictando la conferencia 14 maneras de invertir Ahí en esas 4 Que a veces se convierten En 5 horas Este Allí Puedo yo Este Expander En detalles Sobre Sobre lo que yo Promociono La manera De invertir Esto está En Cuadra 1798 En el hotel Kingdom Vamos a estar En Puno A ver Los que viven En Puno Pansen la voz A sus amigos Que están en Puno Vamos a estar El viernes 16 de junio Vamos a estar En el auditorio Del ilustre Colegio de abogados De Puno De 4 a 8 De la noche Después Vamos a estar En Piura El sábado 24 de junio En Piuras A ver los piuranos Que tanto me han pedido Que vaya por allá Vamos a estar En la cámara De comercio De Piura Va a haber Dos turnos De 9 de la mañana A 1 de la tarde Y de 4 de la tarde A 8 de la noche Así que Los piuranos Los de Tumbes Pueden pasarse A Piura En cualquiera De esos dos turnos El día sábado O domingo A más tardar Vamos a dar Detalles De la forma De pago En fin Todo el detalle En Facebook No hay ningún problema Después Vamos a irnos A Tana Huancayo Y Cusco Que son los Probablemente Para julio Vamos a estar En esas tres ciudades Tana Huancayo Y Cusco Y posteriormente Vamos a seguir viendo A Trujillo A Chiclayo Y otras ciudades Como Cajamarca También Si queremos recorrer El Perú Este Dando estas ideas Estas formas De invertir Estas formas De invertir Que han sido probadas Por mi persona Y que les digo Que funcionan Y están ahí Con sus ojos Que pueden ustedes ver A ver Voy a Absolver Algunas preguntas Pero por favor Que tengan que ver Con el tema Que estamos hablando Y que pueda Servir para todos Los que ahorita Están conectados Unas cuantas preguntas Si Juan Carlos Me dice Cuando en Arequipa En Arequipa Ya estuvimos Hace dos meses Hace dos meses En Trujillo En Trujillo Probablemente lo estemos Programando para Julio Agosto A John García Le estoy respondiendo Nery Caballero Si se va a grabar La conferencia presencial Si en Lima Lo vamos a grabar bien Porque esa vez Salió mal Muy mal Cuando lo hicimos En el Colegio De Abogados Por eso es que No se ha podido Difundir Como creo que tú Deseabas que te pase A ver Quiero preguntas De la conferencia De lo que Vengo ahorita Hablando de esta charla Juan Latino Me dice ¿Puedo iniciar Con diez mil dólares Con este método? Hasta con menos Te vas a encontrar Con herederos Que de repente Le tengas que pagar Este Tres mil dólares Cuatro mil dólares Tres mil dólares Dependiendo Que porcentaje tenga De que lugar Estamos hablando Y obviamente No le vas a dar Un valor comercial ¿No? A ver A ver A ver Este Le pongo un ejemplo Para que me entiendan Vamos a suponer Que una propiedad Abandonada Para ustedes Tiene un valor De ciento cincuenta mil dólares Sobre esos ciento cincuenta mil dólares Le pongo la mitad Entonces estamos en setenta y cinco Perfecto Pero como aquí No son cuatro herederos No son cinco herederos Probablemente sean muchos Es mucho más complejo Más el juicio Que seguro Me voy a la Me voy a demorar mucho Encima voy a gastar Curador procesal Bueno son términos de derecho Entonces voy a invertir bien Entonces en esa propiedad En total En todos Debería estar invirtiendo Entre cuarenta y cinco Cincuenta mil dólares Más No más Porque va a ser complejo Entonces en base a eso Si alguien tiene cinco por ciento Le sacaré en base a esos cincuenta mil dólares Que yo ya Este Caldé Que voy a pagar por toda la propiedad Porque en realidad no voy a pagar los cincuenta Va a ser difícil que pague los cincuenta Pagaré Unos veinte mil de repente Porque el resto no los voy a ubicar No están Están en el extranjero No los voy a ubicar a su domicilio Y eso va a tener que hacerlo judicialmente Estamos hablando de algo De una situación especial Donde sé que No se van a poner de acuerdo Porque ni se comunican entre ellos No es lo normal Que yo converso Y hablo de Adquirir propiedades Derecho y acciones Esa es otra cosa Porque acá si va a ser Mucho más complejo el tema Pero si resulta muy interesante Porque inicialmente Pude invertir muy poco Muy poco Tres mil dólares Cinco mil dólares Y ya estar ocupando El total de la propiedad Disfrutando del total de la propiedad Poniendo una playa de estacionamiento Para los que no saben que es playa Son estacionamientos Salpecochera Puedo estar usando para ello Puedo estar usándolo Para hacer un mercado Y hacer este Módulos Para alquiler Si es un terreno De mil metros Quinientos metros Es decir Puedo poner un negocio Y mientras que estoy ganando Su fluctuando De esa propiedad Voy arreglando los papeles Y los documentos Un juicio de división Y partición Si Eso es lo importante Y lo interesante De esta forma de invertir Y creo que de esta manera Estamos haciendo patria Estamos dando a conocer a ustedes Verdaderamente Como es invertir en inmuebles Es decir Algo real Que ustedes lo pueden palpar No les estoy vendiendo acá entusiasmo Les estoy vendiendo humo Como siempre digo Si no estamos vendiéndole Realmente Conocimiento Tu experiencia Y estas pepitas Que ustedes recién Se están enterando ¿Quieren que les diga Algo muy importante? Muchas casas Playas abandonadas Muchas casas Playas abandonadas Y acá cerquita Punta Negra Punta Hermosa Ojo Repito Para los que me están escuchando No estoy promoviendo invasiones Estoy promoviendo Que busquen a los propietarios Para que le compren Sus derechos y acciones Que los busquen Porque ellos lo tienen Como abandonado Dejado Porque de repente Falta dinero Para poder invertir Y hacer sus derechos Su declaratorio de dinero Ustedes tienen que invertir Estoy promoviendo Para que esa casa Fea y horrible Ustedes lo puedan mejorar Habitándolo Alquilándolo O vendiéndolo Y pensar tantos inmuebles Que hay en nuestro país Solamente para que ustedes sepan Y que eso lo digo en la conferencia Cuando sucedió este hecho Del terremoto en Pisco Cuando se cayeron las casas Y el Estado Les quería dar un dinero Prestado A largo plazo Con interés bajísimo O ayudarlos Para que puedan reconstruir su casa Se dio con la sorpresa Que el 80% Miren El 80% de casas No estaban tituladas adecuadamente Es decir No podían hipotecar esas casas Porque la propiedad Si bien es cierto Vivían ahí Vivían los nietos Vivían los sobrinos Vivían los hijos Pero la casa seguía A nombre del abuelo A nombre de otras personas Imagínense Entonces ahí son Donde tiene que entrar El inversionista Tiene que entrar El inversionista ¿Para qué? Para sanear eso Hacer un contrato Que se llama Asociación Y contrato de compra-venta futura Donde se obliga Que una vez que esté saneado Me va a vender a tal precio Y le voy a pagar De tal forma Esa es la manera De contratar Adelantando dinero Para sanear estos documentos Ah Quiero Quiero Aprovechar esto Sin el consentimiento Pero quiero El día de hoy No voy a dar su nombre Una persona Que fue a la conferencia De Arequipa Me decía Probablemente está escuchando Me decía Doctor Tengo todas las ganas De invertir en aires Yo soy constructor Construyo Y yo ya he sacado Presupuestos Un aire promedio Acá en Arequipa Puede estar en 35 mil 30 mil Y la construcción Total Todo me puedo gastar Entre 70 y 75 mil dólares Es decir Compra de aires Más construcción Y el departamento Grande Me imagino De 140 metros Se puede vender acá Mínimo 100 mil dólares Y estoy buscando Un inversionista Para asociarnos Y ver la manera Como nos repartimos La utilidad Si Si desea En Arequipa Si hay inversionistas Que le gustaría Asociarse con este Constructor Que fue a mi conferencia Y la tiene clara Cómo hacer dinero Él está buscando Un inversionista Que aporte Sus 75 mil dólares Para que después Vendan En 100 o 110 mil Departamentos De 140 150 metros En Arequipa Si están interesados Me comunican por inbox Para yo ponerle En contacto A él Si De esa manera Vamos a ser patria En el país Si hay alguien más Que tiene alguna idea Y puede comunicarme Y yo puedo hacer el enlace Encantado de servirlos Bien Les agradezco Hasta la próxima semana Y yo